Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Damos gracias por acompañarnos y reconocemos el hecho que es buena cosa que existan algunos quienes encuentran interés en allegarse a las cosas que corresponden a Jehová, a Yahweh, a Yah, a Dios. Como pueden ver estamos experimentando con este nuevo aparato. Es un poco raro pero pues que sea para el bien de la voluntad de él quien nos ha llamado a hacerla. Y pues se necesita encontrar la forma de ser más eficientes en la manera en la que trabajamos. Y pues los audios nos están causando mucha molestia en que empiezan a tardar mucho para ser transformados a formato video. Entonces hay que buscar la manera de apresurar el paso porque pues esta es nuestra vida. A esto hemos sido llamados a comunicar las buenas noticias, a ministrar las buenas nuevas del Evangelio. Habiendo dicho eso, habla Raz Alonso Teoferri reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha de hoy es domingo junio 5, 2016. Son las 8.27 minutos PM. Vamos a continuar con esta presentación en la cual hemos tomado libertad de traducir al español las notas que nos aporta el señor Schofield. Las cuales hemos prestado de la Old Schofield Study Bible con referencias. Y pues lo hacemos con esperanza de que sea de beneficio al pueblo de Rastafari en especial para nuestro crecimiento colectivo así como individual. El tema, el título sería algo por el sentido de la primera mención de la iglesia. Lo cual se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16 verso o versículo 17 al 18. Vamos a empezar haciendo un rápido repaso de los versículos y continuaremos repasando las notas que nos aporta el señor Schofield. Dice versículo 16 y respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, 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 el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió, disculpenme, me acabo de dar cuenta que empecé en el versículo 16. Continuemos. Versículo 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonas, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ya sea para motivación, ya sea para, pues, costumbre o acostumbrarnos, más bien dicho, y pues para familiarizarnos con esa lengua, la cual es oficial en nuestro reino, oficial, Amhárico. Intentaremos hacer un rápido repaso de estos mismos versículos utilizando el Metsafgedus, la Biblia Rastafari. Este libro de los siete sellos, una representación exterior de lo que hemos sido sellados por dentro. Nosotros, de hecho, qué casualidad que digo eso, porque estando en el exterior, supuestamente, de las fronteras, lo cual se reconoce como el Imperio Etiope, pues, él ha salido a nosotros para que nosotros, estando afuera, seamos hechos santificados por dentro. Y, pues, desafortunadamente, lo que estuvo adentro de las fronteras del reino se ha hecho corrupto y, pues, esto para que nosotros, estando afuera, seamos preservados con él a vida eterna. Ahora, es necesario recordar a los hermanos, porque, como nos los menciona Jehová, Jehová, nuestro Dios, Amcha, a través del profeta Amos, capítulo 9, versículo 7. Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de Etiopes, es decir, ambos hijos del Rey de Reyes. Entonces, recordemos que el preservar lo que ha sido es necesario y darle la oportunidad a nuestros hermanos etiopes, quien se les ha negado después de la traición, la rebelión contra el Rey de Reyes, pues, dado a las circunstancias que se llevaron a cabo después de 1974, no se les ha dado la oportunidad para, para siquiera juzgar por ellos mismos, que es lo que han de, han de hacer de los hechos históricos y lo que somos como etiopes. Entonces, pues, recordemos eso en mente, para que lleguen estas oraciones a los quienes, por voluntad del más alto, hayan sido preservados fieles y se encuentren en estado de paciencia, es decir, esperando eso que les hace falta por dentro, así como un punto en tiempo en nuestras vidas a nosotros nos hizo falta. Es aquí que hemos sido llamados y, pues, es como algo recíproco. Uno respira y, o sea, respiras hacia adentro y sueltas el aire hacia afuera. Igual Israel, Etiopía, Etiopía en el reino, nosotros esparcidos, nosotros ahora entramos al reino y los etiopes esparcidos, pues, hay que no olvidar que somos uno. Continuemos, dice, porque si lo hay fieles, eh, lo menciono, si hay algunos quienes se preocupan por el futuro de Etiopía. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 16 al 18. empire, Yose. Yose, yolo, 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 yolo. Ahora, nos adelantamos a las notas que nos aporta el señor Scofield. Primera mención de la iglesia. Se encuentra dentro de estos versículos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro. Aquí hay en el griego un juego sobre las palabras. Tú eres Pedro. Petras. Literalmente. Es decir, una piedra pequeña, una piedra chica, pequeñita. Y sobre esta piedra, Petra. Hay un cambio en las palabras originales basándonos al griego. Y sobre esta piedra, Petra, que es distinto a Petros, edificaré mi iglesia. Él no promete construir su iglesia sobre Pedro, pero sobre él mismo. Pedro igual tiene cuidado de decirnos, decirnoslo. Referencia a primer Pedro, segundo capítulo, verso 4 al 9. Tomaremos y aprovecharemos el nuevo aparato para... No, pues vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para utilizar... Digo, disculpen. Para dirigirnos a estas referencias. Si nos permiten, un segundo, mientras encontramos la Escritura. La primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Capítulo 2, versículo 4 al 9. Al cual, allegándoos, piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, una casa espiritual, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella, no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creáis, más para los desobedientes. La piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha a la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. A aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis, para que anunciemos, las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Continúa diciendo la nota. Mi iglesia, en el griego, iglesia, es compuesta, aquí dice, de ek, es decir, fuera de ex. Un tipo como, bueno, iba a comentar un ejemplo, el cual, pues, no tiene sentido porque es en inglés, pero, para no quedarnos con la duda, iba a decir, exit. Así como, cuando uno va saliendo de una tienda, o algo por ese sentido, a veces encontramos arriba de la puerta que dice, exit. E-X, y latín, te, es decir, o sea, es de donde viene este, el ek, ek, palabra griega, lo cual significa fuera de, salir. Y calio, calio, es decir, el llamar. Una asamblea, y eso significa ek, calio, eclesia, es decir, significa una asamblea de unos llamados a salir. La palabra es utilizada de cualquier asamblea. La palabra, por sí sola, no da implicación de nada más, como la junta de la ciudad en Efiseos. Y la referencia a este comentario se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso o versículo. De cualquier forma que se diga, entendemos a lo que nos referimos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso o versículo 39, el cual continúa diciendo, Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Continúa la nota diciendo, y Israel, llamados fuera de Egipto, y asambleados en el desierto. Referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 38. El cual continúa diciendo de esta manera, Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sina, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Continuando, disculpen, espero que no haya escuchado eso muy... No sé cómo funciona este aparato, en otras palabras. Estamos experimentando, como habíamos mencionado. Continuando, dice, Israel fue una verdadera iglesia, pero en ningún sentido la iglesia del Nuevo Testamento. El único punto de semejanza, siendo que ambos fueron llamados a salir, y por el mismo Dios. Ahora, basándonos al estudio este, se nos había recomendado a través de la misma Biblia, con notas y referencias, que siguiéramos hacia adelante en búsqueda, tras más conocimiento respecto al tema, primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento, y por cuál razón nos dirigimos a Epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 12, verso 23. Y la congregación de los primogénitos, que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tanto que comentar en relación al tema, más que para guardar la presentación corta y directa, esperando que sea clara, nos vamos a adelantar a lo que tenemos aquí ya prescrito. Iglesia verdadera. Dice, la verdadera iglesia, compuesta del completo número de personas regeneradas de Pentecostos, es decir, desde el tiempo del Pentecostos, a la primera resurrección. Nos da una referencia a Epístola, Primera Epístola a los Corintios, de Apóstol San Pablo, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. En lo personal testifico que, pues, si hay un espacio en tiempo que podamos atribuir esta escritura siendo finalizada, o siendo preparada para la finalización, en el recibir del fiel y verdadero, es decir, dar fiel y verdadero testigo, al reconocer amén, amén, que es completo, es completamente su palabra, verdad. Fiel testigo al hecho de que uno la recibe, pero antes de esto se prepara, y yo sugiero que el momento más adecuado para, pues, más o menos marcarlo como como la 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 voz clamando, es decir, la trompeta soplando, es en 1963 en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, su majestad imperial, Jalícel I, frente a la la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo cual, en verdad, al inicio de ese discurso, descreditó aquellos presentes, siendo que ellos se habían demostrado incapaces de guardar un pacto, sin importar que sus firmas habían sido grabadas sobre el documento, por cual razón, no son dignos de ser en la presencia de él quien declara a una gente viva, por cual razón, el discurso es atribuido principalmente a nosotros, quienes estamos en el cielo, siendo que no habíamos nacido alguno de nosotros durante este periodo de tiempo, sin embargo, antes de que el mundo fuese, nosotros habíamos ya sido llamados a lo que hemos de ser predestinados para crecer en el estudio y ganarnos nuestro lugar como herederos, es decir, adopción. Adopción no significa que no somos hijos y nos hace hijos, adopción significa que somos hijos y que crecemos a un nivel de responsabilidad en donde el padre puede entregar la herencia porque uno ya es capaz de ser responsable a ella y llevar a cabo su trabajo, lo que se requiere de él. Hoy, este día, si recibiéramos el mensaje, el día puede ser hoy, tal vez para usted pueda ser mañana, tal vez pueda ser para... para...